Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos de humor, que no puedo subir en este canal, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Elecciones 2021. Jurados electorales especiales culminaron proclamación descentralizada de resultados. Los 60 jurados electorales especiales, g, encargados de impartir la justicia electoral en primera instancia en las elecciones generales 2021, terminaron de proclamar los resultados descentralizados de la segunda elección presidencial, de acuerdo a sus respectivas competencias territoriales. Así lo indicó el jurado nacional de elecciones, JUE, en su portal web, añadiendo que esto representa un paso previo para la proclamación general del nuevo presidente de la república de parte del máximo ente electoral. El anuncio se hizo después de que, el pasado martes 13 de julio, cumplieron con ese procedimiento los últimos 19 órganos temporales que estaban pendientes, lo cual se dio luego de que el JUE, culminara con la revisión y resolución de las apelaciones y quejas sobre solicitudes de nulidad de votación de mesas de sufragio presentadas por fuerza popular. De acuerdo al JUE, una vez publicadas las actas descentralizadas de proclamación en su portal electrónico, éstas podrán ser apeladas en un plazo de tres días hábiles, pero sólo bajo sustento numérico. En esa línea, no es posible invocar ninguno de los supuestos de nulidad contemplados en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por otro lado, el ente precisó que, en caso de que se interpongan apelaciones, será el pleno del JUE el que resolverá en última y definitiva instancia. Asimismo, la institución indicó que, si no se interpone ningún recurso de apelación contra las actas descentralizadas, el JUE estará expedito para proclamar los resultados generales, con la suscripción del acta respectiva y la entrega de credenciales a los candidatos electos a la presidencia y vicepresidencias de la República para el período 2021-2026. Finalmente, el JUE aclaró que esta última etapa del proceso electoral ocurrirá definitivamente la próxima semana. Proclamación será antes del 28 de julio. El miércoles 14 de julio, el vocero del JUE, Luis Alberto Sánchez, señaló que la institución tiene el compromiso de proclamar al próximo presidente del Perú antes del 28 de julio, día del Bicentenario de la Independencia peruana. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales, G, y todas sus dependencias tienen el firme compromiso de cumplir con el objetivo de la institución, el cual es tener un presidente o presidenta antes del 28 de julio, expresó Sánchez en diálogo con el Canal de las Américas NTN-24. La fecha exacta de proclamación dependerá si se presentan o no recursos de apelación, de la cantidad y el sustento de los mismos. Para ello el JUE ha venido trabajando incluso días calendarios para resolver todos estos recursos y no exceder los plazos, agregó. Por otro lado, Comunidad del Marcam respalda a profesora que dio comentarios a favor de Castillo. A través de una misiva, la Comunidad del Colegio Marcama ha expresado su solidaridad con la profesora Marisol Bello, luego de que el presidente de la Junta, Mark Hoffman, según la carta, hiciera referencia de manera indirecta a la maestra por expresiones que ella dio en redes sociales sobre las elecciones generales 2021, a favor del virtual presidente electo Pedro Castillo. El viejo cuento del comunismo. En los años 60 la derecha estuvo igual de histérica que ahora y quiso meter miedo para que la gente no votara por Belaunde, etiquetándolo de comunista. Mucho más miedo da a que se normalice la corrupción y que se pretenda llevar otra vez al poder a una familia que se ha cargado en peso al Perú, escribió Bello, según la carta, el pasado 5 de junio a modo de comentario en el muro de su hija. Castillo tiene muchas limitaciones, pero ya aprenderá. Él reivindica a la gran mayoría de peruanos. Los olvidados y ninguneados por un estado que siempre les dio la espalda y por una clase dominante racista que se cree superior. Él no es ningún terruco. Pena me da a los que se dejan manipular por campañas millonarias y una prensa vendida. A otro perro con el cuento del amor por el Perú. Lo que defienden son sus privilegios, agregó la maestra. Esto causó, de acuerdo a la misiva, que durante la última asamblea de la Asociación Estudiantil Británica del Perú, AEP, Othman calificará esos comentarios de desatinados, inoportunos, insensibles y ofensivos. Además, indicó que tal expresión llevaba una carga lamentable de odio y hasta de discriminación y que muchos de los presentes nos sentimos aludidos. También manifestó, según la misiva, que dicha opinión ha originado una comprensible ofensa en un grupo significativo de familias Markham y que el odio expuesto habría sido motivado por la pasión destructiva que con frecuencia brota en las redes sociales. Respaldan a profesora. Ante esto, la comunidad del Markham, mediante una carta dirigida a Othman, ha expresado su respaldo a la docente Marisol Bello, quien también ha sido directora del mencionado colegio durante cinco años. En principio, que alguien asuma un punto de vista sobre un tema perteneciente al debate público y nacional no nos puede llevar a inferir que lleva una carga de odio, dice la carta firmada por integrantes de la comunidad del Markham. Dice usted que la opinión expresada no fue el problema sino la forma en que se expresó la opinión. Si hablamos de formas que en un discurso escrito nos lleven a inferir odio, tendríamos que identificar o insultos o expresiones violentas o palabras inapropiadas. Nada de eso está presente en lo escrito por la señora Bello, se agrega. Prolonga. Dice usted que el colegio valora las ideas opuestas y el debate crítico y abierto y que defiende y cree en las libertades que garantiza la constitución política del Perú, pero descalifica públicamente a la señora Bello a partir del ejercicio de su libertad de opinión, acusándola sin fundamento de estar motivada por una pasión destructiva y de actuar con odio. Esperan que Hoffman se disculpe. Los firmantes añaden que pueden estar en desacuerdo con lo expuesto por la profesora Bello, pero que eso no es el punto del comunicado, ya que el punto central es que las menciones de odio, que según Hoffman difundió la profesora, son insustentables y transgresoras de la competencia del cargo que él ejerce. Usted utiliza un fuero institucional como es la reunión anual de la EVE donde la señora Bello no tiene oportunidad realizar descargo alguno, y utiliza su carga como chairman of the board, presidente de la junta, para llevar al espacio laboral de la señora Bello un evento que pertenece estrictamente al ámbito de su vida privada, donde ella expone temas de dominio público nacional, ejerciendo su derecho pleno a la libertad de expresión y donde no lo menciona a usted ni al colegio, se lee en la carta. Por último, los miembros de la comunidad resaltan la labor de la profesora Bello y todo lo que ha hecho por el colegio Markham en sus casi 40 años como maestra. También dicen que esperan que las palabras de Hoffman queden en el recuerdo como una desafortunada anécdota y esperan que el presidente de la junta reflexione y pida disculpas públicas a la docente. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.